En la Ciudad de México, hoy seis personas en bicicleta saltaron un transporte de valores apoderándose del dinero destinado a abastecer un cajero automático de calzada de la vega. Sin embargo, en este lugar, pues no se dio a conocer más información. Fue en la esquina con Hermita Iztapalapa. La Secretaría de Seguridad Pública reveló que los presuntos responsables amagaron en bicicleta, pero con arma de fuego, a los custodios de la empresa Seguritec. Ya fue iniciada la averiguación que corresponde.